Hola, hola super chicos, super chicas, ¿cómo están? Espero que estén bien, espero que la estén pasando de maravilla Y bueno, aquí estamos con otro huevito, muy fácil y muy rápido de conseguir Es un huevito extraño, no sé cómo se llama, así que lo vamos a obtener Después que lo obtengamos, vamos a ver cómo coño se llama Ok, como siempre abajo en la descripción les voy a dejar el link del lobby del juego Bueno, como verán, vamos a subir, primero esta pared, es muy sencillo, es muy rápido y muy bonito Bueno, uy, aquí, aquí está, aquí está el huevo, miren el huevito, es una especie de huevo dragón con un cinturón o qué sé yo Y vamos a obtenerlo, el huevito Y aquí tenemos el huevito señores Aquí tenemos el huevito Tipo militar, no sé Aquí tenemos el huevito, ok Y bueno, me he quedado Es el huevo más rápido y más sencillo que he conseguido en todo el evento de Khan Y bueno, super chica, super chica El video ha sido corto, rápido, para que sepan dónde está el huevo Y bueno, para que se suban al canal, activen la campanita Denle me gusta al video y bueno, sin más nada que decir, goodbye Nos vemos en los próximos videos que estaré subiendo en el transcurso del día de la semana Ok, goodbye